¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fui la clima de muerte, clima de realidad Gritos, cantos, peligrosa angustia Dolor sin esperanza Charmación o las muertes Patria, enloquecida, aclarada, somos víctimas, maridas, todo lo que queda está ¡Ostias! 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 Es que no deja de ser, pasada ley humana, gritos ya tantos imágenes, abieras de guerra Con los jambes, guerra y malidad, frío, clima de muerte, infame de ella Madre tierra, abren tus costas Y nueva, aguanta sobre Llenas de dolor y rabia, más sangre, reanirá Desolada, amantes sangre, britas las alas de hierro Colombia, abatida y sufrida Sobrevives al tiempo La verdad del hombre es un frío Viva, pero muera Fondo Los llantos y los angustia, dolores y despedazos, salvación no las moriré. Patria, enloquecida, más clave, somos víctimas, paridas. Todo lo que queda está goteado. Patria, enloquecida, más clave, somos víctimas, paridas. Patria, enloquecida, más clave, somos víctimas, paridas. Patria, enloquecida, más clave, somos víctimas, paridas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!